Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, hoy les traigo el quinto y último participante del duelo de creadores de Claro Gaming. Este juego se llama The Sweet Case y es desarrollado por The Voice, así se llama el desarrollador o la desarrolladora o el grupo desarrollador. Este juego era el que me faltaba por mostrarles y pues el día de hoy se los voy a mostrar. La ventaja de este juego es que tiene la versión de móvil, porque todos los juegos que hemos mostrado son de móvil. Creo que incluso todos tenían que tener esa característica de poder ser jugado en móvil. Pero los chicos de The Voice pensaron en hacer una versión para PC y es muy chévere porque también se puede jugar. Entonces aquí incluso aparece lo mismo, Claro Gaming, vota por nosotros. Recuerden que incluso ya están abiertas las votaciones desde el 13 de marzo, si no estoy mal. Y van hasta el 30 de abril. Listo. Jugadores, al parecer solo pueden jugar dos, perdón, en el PC solo pueden jugar al parecer uno, pero creo que en móvil se podían jugar hasta dos. Vamos a instrucciones. Dice, instrucciones. Derrota a tus enemigos para obtener la llave y ganar más tiempo. Ok, las llaves dan tiempo. Llave más maletín nos conduce a la salida. Entonces dice, encuentra la llave y la maleta para salir del nivel. Otra instrucción. No dejes que se acabe el tiempo, la policía vendrá por ti. Ok, ok. Muy interesante. Muy ilustrativo aquí dice, la policía. ¿Cómo nos movemos? Con WSD, con E usamos, con Shift corremos, con Control esquivamos. Wow, son varios controles. Tiene mecánicas más complejitas, ¿no? Bloquear con barra espaciadora, puñetazo, patada y especial JKL, ¿no? Puñetazo, patada, especial. Listo. Ok, 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 ok. También se puede jugar con mando. ¿Será que puedo conectar mi mando? A ver si de pronto lo podemos hacer mucho más interesante. Vamos a conectar el mando. Vamos a conectarlo, amigos míos. Sí, nos funciona el mando. Dios mío, vamos a jugarlo con mando. Entonces, más fácil. Bloquear, esquivar, claro. Claro, es que tiene bastantes cositas. Corremos, presionamos. Nos movemos. Usamos, patada, puñetazo, especial. Me parece mejor así. Listo, creo que ya están claras las... Ah, mira, es que ahora nos dan la opción de que ahora sí podemos jugar dos jugadores. Qué chévere. Pero bueno, en este caso estoy solito. Pero voy a jugarlo. No sé si... A ver, inventario para qué es. Ah, mira, el juego nos ofrece como pequeñas skins. Bueno, más que skins son máscaras para el personaje. Incluso me dice cómo obtenerlas. Ejecuta un combo de 20 golpes. Derrota a Bufo, quien debe ser algún jefe, escondido en el nivel 1-1. Ah, o sea, este hay que buscarlo. Escondido en el nivel 1-2, 1-3, 1-4. Derrotar a un sacerdote. Y la última es... Ejecuta cuatro bajas consecutivas. Ok, ok. Muy bien. Tiene cositas interesantes. Incluso la musicalización también está bastante interesante. El entorno gráfico que está aquí en la parte inicial está muy bien. El menú está muy bien planteado. Los colores del menú, muy, muy bien planteados. Esto... Pues vamos a empezar. Dice capítulo 1. Normal, experto, maestro... Uy, incluso para jugar modo experto, maestro... Y que asumo que es bloquear primero los modos normales, ¿no? Démosle empezar. Quitemos aquí esto. Ok, ok. ¿Cómo se inicia? Bueno, esto es qué? Patada. Puño. Patada. Listo. Pues aquí ya me sale el contador. Tiempo. Puedes ganar más tiempo venciendo a tus enemigos. No dejes que se acabe... O la policía vendrá por ti. Listo. Tengo que encontrar, ¿qué? Una llave y un maletín. Miren, por ejemplo, acá esto, ¿qué es? Vida. Acá hay algo... Ah, hay un arma, miren. Bueno. Wow, este es el primer juego de todos los que hay aquí. Acá hay otra arma. Dos. ¿Por qué no puedo entrar aquí? Uy. Uy, no, no, no. FBI abrió en la puerta. O sea, se acabó el tiempo. Se acabó muy rápido. Uy, me, me, me... Tiene el control vibra cuando... Cuando me golpean y todo. Toda la cosa. No, no es fácil. No es fácil los controles, les digo. Oh, no sé. No me acostumbro aún. Ah, ya, ya. La policía está por ahí. Ya me las pillé. Vienen por ahí. Vienen por ahí la policía. Ya me las pillé. Ah, pero todavía puedo seguir el juego aún con la policía ahí. Solo que tengo... Debo evitarlos. ¿Cierto? Esa es como la... La verdadera misión. O sea, yo incluso puedo aún encontrar la llave si quisiera. Mejores amigos, puedes encontrar a Jimmy y a Billy. Dos personajes más escondidos en los niveles. Ellos te ayudarán en tu camino. Ah, mira. ¿Y cómo me pueden ayudar? Pues vengan. Ayúdenme. Ah, sí. El man viene conmigo. ¡Uy! La policía es tremenda. No, pero es que la policía sí se pone muy azarosa. Pero bueno, al menos lo puedo... Incluso lo puedo vencer así sin que la policía... Sin que la policía me... Tigre es bloqueado. Y bloqueé por fin uno de los... Uno de los skins. ¡Uy! ¡Uy! Me van a joder aquí. ¡Uy! Aguanta mucho la policía. No, paila. Ya. Perdí, perdí, perdí. ¡Corre, perro! ¡Corre! Ah, ya sé cómo correr. Ya se me había olvidado. Pero... Ah, pero gasta energía cuando corre. Mire. Uy, acá... Acá hartos cayeron. Uy, este... Yo pensé que este estaba tirado acá. No. Ya. Me murieron. La policía encontró la llave. O sea, que un policía tiene la llave. ¿Sí? Es lo que me está intentando decir. ¡Ah! ¡No! ¡No! Tremendo. Tiene un nivel de dificultad interesante. Pero yo creo que es más de práctica. Porque ya me di cuenta, pues, lo que debo hacer, ¿no? ¡Uy! ¡Tan chévere! ¿Sí vieron cómo lo maté? ¡No! Bueno, los controles de golpe y esto son a veces un poquito duros. Lo diría yo, no sé. Pero aún así, considero que son... La forma en que se plantea el juego desde esa perspectiva es muy interesante. Ya he jugado algunos juegos con este estilo, este tipo de mecánicas y me han gustado mucho. He tenido la oportunidad de jugarlos y son muy chéveres. Entonces me gusta la propuesta, ¿no? ¡Uy! Por acá alguien está intentando disparar. Oiga, viejo. ¿No hay que ir a la policía? Necesito cascarlo. ¡Uy! Se vino otro. ¡Ah! Con que usted también se viene para acá. ¿Quieren dos a la vez? Creo que ya. ¿Puedo romper esto? Bueno, me dieron más tiempo y no hay nada que encuentre esa bendita llave. ¿Usted qué, hijo? ¡Ja, ja! Venga, que necesito tiempo, oiga. ¿Cómo que lo vencí? ¿Me dieron esto? Ahora sí. Otro. ¿Qué? ¿Qué encontré? ¿Este es malo? El bromas. El bromas. Es malo, ¿cierto? Sí, parece que es malo. No, pero llega la policía en pleno. No, 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 bromas. ¡Uy! El bromas es severo. ¡Uy! Este bromas. Bromas ni que he hecho cuartos. ¡No! Me venció el bromas. ¡No! ¡No! El enemigo, ¿cómo que el enemigo la encontró? ¡Ah, es este tipo el que la encontró! ¡Vámonos, vámonos! ¡Larguémonos de acá! ¡No! ¡No! ¡Corra! ¡Una maleta! ¡Viejo, córrale! ¡No! ¡No! Pero es que si todos... ¡No! Pero ¿por qué todos ahora sí se vienen para acá? No diga que este men llamó la atención. ¿Pero qué pasó aquí? Es que no encuentro la llave. Yo sé que la llave las puede tener un enemigo. O sea, uno la encuentra en un enemigo. Pero yo no recuerdo que alguien le haya soltado la llave. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya se dio cuenta de mí! ¡Pucha! Si me mantengo aquí en la oscuridad de pronto. ¿Será que sí? ¡Ah! Ya pillé que la llave la botó este man. ¡Ah, no! No es un arma. ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Este man! ¡Este man está vivo! ¿Cómo llegó ahí? ¡No! ¿Cómo llegó este man aquí? ¡No! Esquivemos, esquivemos. Podemos salir. Podemos salir. ¿Qué? ¿Cómo que no? Si ya estoy en la salida. Ya estoy parado en la salida. ¡Ah! Necesito la llave. ¿Quién tiene la llave de estos tontos? ¡No! ¡Coges arma! ¡Sí! ¡Cógala, mi perro! ¡Este man es muy pendejo! ¡Venga! ¡Venga, bromas! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Caballito! ¡Venga para acá! ¡Vámonos! ¡No! Está muy difícil. Muy difícil así con la... Con el FBI ahí encima y eso. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ahí vamos, ahí vamos Como que por fin le vamos a ganar a alguien ¡Listo! ¡Por fin! ¡Ay! Alguien encontró ya por fin la llave Con eso ya ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rellénelo! ¡Vamos! 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 ¡Yo sé que te dimulo la oportunidad de ganar! ¡Yo sé que podemos ganar! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡Que el Joker nos espera! ¡Oye! ¿Y el otro? ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cásquenle! ¡Cásquenle! ¡Cásquenle a este tipo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Que vamos a llegar a donde el Joker! ¡Es que al Joker vuelvo y le digo! ¡Listo! ¡Para entrar! ¡Rápido! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Uy! ¡Este hijo de madre! ¡Yo creí que es un fastidio! ¡No! ¡De este más me... ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo van a cascar! ¡Lo cascamos! ¡Vengan! ¡Ganemos! ¡Vamos! ¡Jimmy Billy! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Les puedo decir que estuve tres veces! ¡No! ¿Qué? ¡Tres veces! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Jugué seis veces este nivel para poderlo pasar! ¡Uf! ¡Amigos míos! ¡Qué cosa tan loca! Posiblemente ustedes acabaran esto resumido pero realmente... ¡Bregué seis veces! ¡Tremendo, ¿no? Y esto es como que el tiempo que duré así intentando este nivel, ¿no? ¡Qué cantidad de tiempo! ¿O no? ¿O eso qué es? Sí, yo creo que ese debe ser el tiempo que llevo jugando, ¿no? ¡Carajo! ¡Es mucho tiempo! Pero bueno, amigos. Ahí ya les di la probadita. Miren, miren todas las veces que... Ah, los enemigos que maté y las veces que yo morí. No, no, fueron siete veces. Fueron catorce veces que jugué esto. Pues tremendo, amigos. Para que vean, el juego tiene una dificultad pero es muy entretenido. O sea, ustedes lo juegan y dicen No, no, yo sí puedo. Ahora sí ya sé cómo lograrlo. Y cada vez que pierden, dicen Yo sí sé cómo lograrlo. Yo sí sé cómo lograrlo. De verdad, este juego me ha gustado bastante, bastante. Muy loco, muy rebelde, un estilo bastante atractivo y la verdad una propuesta incluso bastante atrevida para presentar en esto del duelo de creadores. Pero de verdad, felicitaciones a los creadores. Excelente juego, muy bonito, muy chévere, muy divertido. Me entretení mucho y realmente creo que lo voy a seguir jugando ya que además lo puedo jugar también en PC. Entonces es muy interesante. ¿Y son qué? ¿Cuatro niveles? Entonces, la verdad, me parece muy chévere. Está muy genial. La verdad sí, ¿para qué? Pues está muy chévere. Voy a ver si algo de las cosas que conseguí me las dieron antes de despedirme de ustedes. Por acá en inventario. Ah, sí, miren las que me dieron, las nuevas. La de pollo, la de tigre, la de... esta cuál es, no sé, pasamontañas. Ah, pero miren, se desbloquearon otras como secretas que no estaban antes. La de león. O sea, hay otras que se desbloquean como de forma secreta, ¿no? Entonces, les digo una cosa muy chévere, muy chévere, de verdad. Ah, miren, incluso el personaje cambia la máscara también en la pantalla principal. Eso sí está muy chévere. Pues bueno, amigos míos, de verdad, qué gran juego. Ya los han visto todos, así que ahora sí, ya ustedes deciden cuál es el ganador. Así que espero voten. Y bueno, pues apoyen la industria colombiana, apoyen la industria de creación de videojuegos. Espero, claro, que Gaming siga haciendo estos espacios de creación de videojuegos también, con estos premios pues como tan buenos, ¿no? Bueno, ya pues ojalá se pueda integrar también a más personas con más opciones de ganadores, que de pronto también puedan participar menores de edad, por ejemplo, o por lo menos bajo una tutoría, por ejemplo. Pero bueno, eso es todo, amigos. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado y no olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.